Ecuador unido, luchando por la vida Ecuador unido, luchando por la vida La patria se pelea, la patria no se regala La patria se pelea, la patria no se regala Los hermanos Carrión Ecuador unido, lucha por la vida La falta de empleo y la tiranía Ecuador unido, lucha por la vida La falta de empleo y la tiranía Esta canción es para el presidente Y que sepa lo que siente mi gente Esta canción es para el presidente Y que sepa lo que siente mi gente El pueblo tiene hambre, el pueblo tiene frío Con este paquetazo nos ahogas, no hay respiro Subió los combustibles, perdonas los impuestos Y aquí solo los ricos son los que están bien contentos Y aquí solo los ricos son los que están bien contentos Solo el pueblo salva al pueblo Hermanos indígenas, no están solos en la lucha Mientras el gobierno sigue reprimiendo Ecuador unido sigue resistiendo Mientras el gobierno sigue reprimiendo Ecuador unido sigue resistiendo Junto a mis hermanos con honor quisiera morir Defendiendo el derecho de mis hijos a vivir Junto a mis hermanos con honor quisiera morir Defendiendo el derecho de mis hijos a vivir El pueblo dijo basta, está vacía mi canasta Vacíos mis bolsillos, vacía la ilusión Por eso es esta lucha con amor y corazón Defenderá mi patria, mi lindo Ecuador Al pobre nadie le da, al pobre nadie le presta Si el pobre llega a tener gotas de sangre le cuesta Arriba mi Ecuador El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo dijo basta, está vacía mi canasta Vacíos mis bolsillos, vacía la ilusión Por eso es esta lucha con amor y corazón Defenderá mi patria, mi lindo Ecuador Defenderá mi patria, mi lindo Ecuador